Peruanita bonita, de roncito de azúcar, peruanita bonita, agarra los picos de sal Amigos usuarios, el taller de instrumento musical, taller de peña, el saludo cordial para todos ustedes Esperando que se encuentren bien de salud, vamos a continuar con las clases virtuales como de costumbre Bien, ahora voy a enseñarles un acompañamiento, un acompañamiento de un vals de Vicente Bianchi Un vals conocido por ustedes Peruanita bonita Y a la vez también para los que quieran cantar, les estoy enviando por pdf la canción en la letra Y también de igual forma los acordes musicales para los que están practicando guitarra Sepan ustedes, ver en donde van a colocar las notas musicales respectivas en la letra que yo les voy a enviar Ya entonces, por ejemplo, a los que están practicando guitarra Son 8 notas que van a utilizar aquí, peruanita bonita Por ejemplo, do mayor, do mayor, do mayor, re menor, re menor, la mayor, sol mayor, mi mayor, fa mayor, fa menor, la menor Son las 8 notas que vamos a utilizar Yo se lo voy a hacer en un estilo sencillo para que ustedes puedan ir aprendiendo a acompañarse con la guitarra Usted tiene que hacer el tundete, es importante El tundete, por ejemplo, en do Tundete ¿Ven? Estamos en do mayor Peruanita bonita Peruanita bonita Peruanita bonita Peruanita bonita Peruanita Peruanita Dame de tu azúcar Dame de tu sal Nera negrita linda Yo te quiero amar, amar Nera negrita linda Ay, si tú me das Muere conmigo, cholita Mi soledad Eso es toda la canción Ahora, le voy a hacer, para los que están practicando guitarra, más pausado A ver, do mayor Acuérdense bien, el tundete es importante Lo hacemos lento Peruanita bonita De rosito de azúcar Peruanita bonita Granos finos de sal Dame un beso, cholita Con azúcar y sal Peruanita bonita Morenita sin para Y cuando lleguen a do Tocan aquí la Quinta cuerda Tercer traste Quinta Quinta cuerda Después retroceden al segundo traste Y tocan hacia abajo Haciendo la posición de do mayor Lo hacemos de nuevo Lento Peruanita bonita Peruanita bonita De rosito de azúcar Peruanita bonita Granos finos de sal Peruanita bonita Dame un beso, cholita Con azúcar y sal Peruanita bonita Morenita sin para Peruanita bonita De rosito de azúcar Peruanita bonita Granos finos de sal Dame un beso, cholita Dame un beso, cholita Con azúcar y sal Peruanita bonita Morenita sin para Dame de tu azúcar Dame de tu sal Nera negrita linda Yo te quiero amar, amar Nera negrita linda Ay, si tú me das Muere conmigo, cholita Mi soledad Esa canción está con las ocho notas musicales O sea, los ocho acordes que es necesario para el acompañamiento de este vals Ahora Yo les sugiero a ustedes que practiquen Porque la música El ochenta por ciento para aprender a tocar Es pura práctica ¿Ya? Acuérdense del tumbete El tumbete en do mayor El tumbete lo hace en do mayor Toca en la quinta cuerda Hacia abajo Y primera y segunda cuerda hacia arriba Ese tumbete en do mayor Y ahí re menor El tumbete en re menor Tocan la cuarta cuerda Y calan la primera y segunda cuerda hacia arriba Ya, en re menor Ahora en sol mayor Sol mayor Tocan la quinta cuerda Igualito La primera y segunda hacia arriba Y la sexta hacia abajo Nuevamente do Mi mayor Cuando agarren la menor Bajan a la quinta cuerda Hacen fa mayor La sexta cuerda también Fa menor Do Ahora Ustedes pueden hacerlo Cuando ya lo hayan Ya lo hayan aprendido Ya lo hacen en carana La carana es más rápida ¿Ya? Veronita bonita De rosito de azúcar Veronita bonita Gran un vino de sal Dame un beso cholita Con azúcar y sal Veronita bonita Morenita sin pala Se repite todo nuevamente Ahora la segunda parte Dame de tu azúcar Dame de tu sal De la negrita linda Yo te quiero amar, amar De la negrita linda Ay si tú me das Muere conmigo cholita Mi soledad Mi soledad Mi soledad Y esa es toda la canción Bien amigos Entonces lo estoy esperando En la próxima sesión de clase Para que ustedes sigan Practicando ¿Ok? Gracias por ver el video Gracias por ver el video